Suscríbete a nuestro canal TeletroHN y activa las notificaciones. Buenas tardes, hoy es tarde del ring en Día Político con dos distinguidos invitados. Don Víctor Cubas, dirigente de base del Partido Liberal, y el abogado Fernando Honduray, dirigente del Partido Nacional. ¿Está o no en peligro la democracia en Honduras? Con todo esto que se está dando, no solo en Honduras, sino a nivel mundial. A continuación. Abogado Fernando Honduray, buenas tardes. Buenas tardes, que Dios le bendiga y que Dios bendiga al pueblo hondureño. Es un honor estar aquí con Víctor y en tu programa, Ramón. En realidad creemos que en Honduras empiezan a sentirse los estertores del final de la crisis generada en el 2009, que en realidad empieza en el 2007, para que se sienten las bases del respeto a la institucionalidad y la estabilidad democrática con un nuevo sistema electoral en el país. Estamos realmente viendo el rechazo absoluto rotundo del pueblo hondureño a todas las manifestaciones de violencia, de crisis o de confrontación, y el pueblo empieza a exigir que haya paz y tranquilidad en Honduras y que la reforma electoral se convierte en un hecho concreto para poder tener elecciones confiables en el 2021. Don Víctor, buenas tardes. Bueno, para mí la palabra democracia significa mucho. Y para mí en Honduras no ha habido democracia, no ha habido una democracia real como la que hemos querido los hondureños. Porque cuando un país vive en democracia, no se vive en el atraso, en la pobreza, en el desencanto que estamos los hondureños en este momento. Así que para mí lo que hay ahorita en este momento actual son conflictos personales entre grupos, entre sectores, que cada quien piensa por sus intereses. Por allá hablan que hay dictadura, por allá hablan que hay una tirana, que hay un tirano, por allá hablan de tantos conceptos que van en contra de la democracia. ¿Usted los comparte, don Víctor? No, yo pienso que en Honduras una dictadura no hay. Eso no es cierto. Cuando hablan de dictadura ahí están mintiendo. Aquí hay un presidente instalado que juega un proceso electoral, bien o mal, lo acompañaron los demás, lo dieron por ganador y él es el que está en la silla. Dictadura es como la que tenemos en Venezuela, cuando las elecciones las hace el mismo gobierno. O sea, usted dice que usted con su apreciación avala la reelección en Honduras. No, yo no la avalo. Yo estoy en contra de la reelección, pero ya se dio. Usted dice que un presidente que está constitucionalmente electo. Hubo un proceso electoral, bien o mal, hubo un proceso electoral. Usted avala la reelección. No, yo no avalo la reelección. Yo lo que digo es que ya está el presidente y que fue reconocido por órganos del mismo Estado y que los demás partidos políticos participaron. Perfecto. Aguado. Bueno, se trata de que en Honduras se está desarrollando un gobierno electo por el pueblo hondureño y que aquellos que han tratado de desestabilizar, hablando de insurrección popular, están en una insurrección contra la decisión del pueblo. 3.8 millones de hondureños votaron. La Constitución de la República, en su artículo 3, habla de que hay derecho a la insurrección popular contra gobiernos que surgen del uso de la fuerza o por mecanismos que no son la decisión de los pueblos. Pero este gobierno, quieran o no, con la participación de Libre, con Narrala, la participación de Luis Zelaya, el Partido Liberal, de Vázquez, Velázquez, Alianza Patriótica, Juan Orlando Hernández, Partido Nacional y los otros candidatos, fueron a elecciones. Y hay un resultado electoral que los que pierden no quieren aceptar. Y hay que ver que los que perdieron la elección, especialmente Libre, no va a aceptar nunca ningún resultado electoral que sea contrario a ellos, porque son enemigos de la democracia. ¿Y si el Partido Liberal lo aceptó? Sí, pero... ¿El Central Ejecutivo lo aceptó? Sí, pero una parte del Partido Liberal, y es que el problema interno en que está el Partido Liberal en este instante, es parte de los extertores que le digo yo del fin de la crisis, porque en mi concepto el Partido Liberal está dando ya a Somos, y hay signos de que la recuperación de la unidad del Partido Liberal viene, y que los que han estorbado van a tener que apartarse. Y eso es bueno para la democracia, porque podemos volver a fortalecer nuestro sistema electoral. ¿No, Víctor? Pero el Partido Liberal, en ese momento, aceptaron, no aceptaron, el proceso se dio. ¿Y quién tenía que decir, dar el resultado del proceso electoral? Era el Tribunal, no los partidos. Los partidos participaron, y si participaron es porque estaban de acuerdo. Porque si hubieran sido otros, cuando el Tribunal convoca elecciones, ellos no se hubieran presentado, hubieran dicho, señores del Tribunal, nosotros los partidos de oposición no nos vamos a presentar, no nos vamos a inscribir en el proceso porque no estamos de acuerdo. ¿Y no hubieran habido elecciones? Exactamente. Pero, ¿para qué llorar ahora de la leche derramada? Así está. Ahora, yo doy una segunda pregunta. ¿El actual gobierno está militarizando la democracia a su criterio, don Víctor? Mire, el ejército en todo el mundo existe. Y las funciones del ejército están claras. En ningún país el ejército o las funciones son para mantener el orden en el país. Entonces, cuando el ejército es necesario sacarlo a la calle para proteger al pueblo, yo estoy de acuerdo que tienen que sacarlo. Es como eso de la universidad. Allí, si hubiese un gobierno más responsable, no solo se metieran a sacarlo, ya lo hubieran capturado a esos muchachos. Ya lo hubieran capturado porque no es posible que 50 personas tengan a 90 mil alumnos sin poder estudiar. Mire, es evidente que no es que estamos militarizando la sociedad, pero frente a acontecimientos que se esperaban para el día de hoy y todos los antecedentes del libre con su poder destructivo, hacen que la sociedad se prepare. Si no vaya a ver usted en el Boulevard Morazán, en el Boulevard Suyapa, todas las tiendas con láminas puestas en sus vitrinas, con un rotulito que dice estamos en servicio para que la gente entre por una puertecita. ¿Usted cree que esas láminas las han puesto porque le tienen miedo al gobierno? ¿O porque le tienen miedo al Partido Nacional? ¿O porque le tienen miedo al Partido Liberal? Le tienen miedo a la destrucción que causa Libre. Un partido que no tiene oportunidades electorales. Y aquí, Matute, usted tiene que saber una cosa. Si Libre tuviese un candidato con posibilidades de ganar la presidencia, andaría por todos los pueblos de Honduras ahorita promocionando su candidato para tratar de ganar las elecciones. Pero no tienen esos liderazgos. El pueblo cada vez los quiere menos. En la elección pasada, Salvador Narrala los salvó. Vino a salvar a Libre. Libre estaba liquidado. Y hoy Libre no tiene candidatos porque Narrala ya no está con ellos. Y como no tienen oportunidad de ganar, entonces quieren sacar a la fuerza Juan Orlando. Quieren destruir el país. El pueblo hondureño no los quiere. Les tiene miedo. En una manifestación, cuando ponen llantas y la gente quiere pasar, la agarran a pedradas, hombre. O la gente prefiere no acercarse ahí. Pero usted no ve que el pueblo se vaya masivamente a gritar y apoyar. Al contrario, la gente se les retira. Ese tipo de cosas hacen que el gobierno esté obligado a proteger a la sociedad contra los abusos, contra la destrucción y la violencia que generan. Por eso están algunos militares en las calles. Y es en los puntos donde deben estar. Por ejemplo, el tema del aeropuerto. En una manifestación provocaron la detención de los vuelos y provocaron que la prensa internacional dijera que en Honduras los estábamos matando. Y ese fue el propósito. Hoy quisieron hacer algo parecido. El gobierno sacó la policía de la calle antes de que empezaran a hacer violencia. Perfecto. Don Víctor. Yo no voy a ponerme a atacar a nadie a libre. A mí no me interesa eso. Yo lo que pienso es que aquí todos somos culpables de la situación que está este país. Y es lastimoso que un país como Honduras, que este es un país rico, pues nosotros vivimos en un país rico. Yo ahorita acabo de dar una gira por este fin de semana, casi anduve la mitad del país. Esto es un país que lo tiene todo. Lo tiene todo. Entonces, también es lastimoso ver gente pobre en un país rico. Un país que lo tiene todo. Ahora, yo les pregunto a ustedes, o a ustedes directamente, para que después reaccione aquí el abogado de Honduras. ¿Está haciendo bien? ¿Está haciendo lo correcto el actual gobierno del Partido Nacional para fortalecer la democracia y mantener la democracia en Honduras? Para mí no, porque el gobierno de Juan Orlando, una que nunca se debió haber dado. Este segundo gobierno nunca se debió haber dado, pero ya se dio. Entonces, no está aprovechando la oportunidad que ha tenido de tener una gran cantidad de, una división fuerte, una división mediaca, un mediocre, que hay una oposición. La oposición en Honduras es mediocre, ¿verdad? Entonces, él debió aprovechar mejor la coyuntura de que el pueblo... ¿Qué no está haciendo? Mire, pongamos, aquí no está atendiendo al pueblo como debería de atenderlo. No está utilizando los recursos del Estado en un desarrollo verdadero. Porque aquí lo que ha venido haciendo el gobierno ahorita es cargando demasiado al pueblo de impuestos. Ya la gente no puede pagar, porque es demasiada la carga impositiva que le ha puesto. Entonces, el gobierno tiene que revisar eso. Tiene que revisar también el desempeño de sus funcionarios, porque los funcionarios manejan grandes cantidades de dinero en el presupuesto y no se mira, pues, el desarrollo. No se mira desarrollo en el país, lo que se mira a diario es pobreza. Perfecto. Entonces, para mí, que en ese aspecto ha fallado, ha fallado el gobierno. Es evidente que habrán muchas cosas en las que funciona bien el gobierno y habrán otras cosas en las que no hemos podido tener éxito. Se ha tenido éxito en la matriz de las carreteras, por ejemplo. Hay un gran trabajo a nivel nacional, se ha tenido éxito en el asunto de la lucha contra la criminalidad en el país, que todavía es fuerte, pero ya estamos en índices menores a los que estaban en el 2006 en el país, que es muy importante y ojalá sigan bajando. Sí, éxito en la lucha contra el narcotráfico y en la lucha contra la corrupción, querramos o no, hay mucha gente que está siendo arrimada a los tribunales de justicia. Éxito en el cambio de la matriz agrícola del país, tratando de que financieramente el Estado financie el desarrollo agrícola del país. Hay una lucha muy fuerte en eso. En el tema fiscal no volvimos a escuchar que el gobierno se quede sin dinero para pagar. En el tema del control del contrabando y la defraudación fiscal también se ha trabajado mucho. En el tema del turismo se ha hecho mucho también. Pero todavía hay mucha fuga de capitales del país y eso hace que el rico se haga más rico y el pobre se haga más pobre. No podemos generar masivamente el empleo que necesita el país si las grandes empresas transnacionales en Honduras y los ricos tradicionales siguen convirtiendo en dólares el dinero que le sacan a los pobres de Honduras y los ponen fuera de Honduras a crear empresas en otros países para generar empleo en otros países. En eso hemos fallado y tenemos que revisar cómo el país debe hacer la corrección para que vaya, tío y claro, Matute, tío y claro, la loto, los generadores de energía, todos los miles de millones de dólares que se ganan al año, ¿cuántas empresas crean en Honduras con su riqueza? Pero ¿quién es el gobierno? El gobierno tiene que regular eso. Porque mientras, ¿de qué sirve que la tasa de seguridad recoja esos millones, miles y miles? ¿de qué sirve? Mientras no combatamos la pobreza, no va a dejar de haber violencia. Es que debemos de empezar por combatir la pobreza de la gente. Pero se combate con dinero. Si la pobreza no se combate con pobreza. Pero si es que dinero hay, si dinero hay, Fernando, si cuántos... Imagínense en el gobierno anterior, de Juan Orlando, cuánto dinero no se ha contestado. Cuba, ¿cuántos problemas tuvimos con los dueños de los bancos y las tarjetas de crédito? Porque le bajamos de 80, 82% el interés a 50%. Pero debía haber sido más. ¿Cuántos problemas tuvo el presidente con la banca que decía a final de año, dicen en diciembre, 120 mil millones de lempiras en efectivo, ahí en las bóvedas de los bancos, hay liquidez. Porque no se puede invertir en el país. Porque ya tienen 10 años y en 10 años ya debieron haber... Cuando el país necesita la inversión... Se ha borrado un poco los errores que vienen del pasado. O sea, para usted en 10 años no ha hecho lo que tiene que hacer el Partido Nacional. No ha hecho lo que... Debería haber hecho más, ¿verdad? Porque sí hay que reconocer que hay cosas que ha hecho buenas. Ok, vamos a ir a la pausa y después de la pausa usted me las enumera, por favor. Ya volvemos. Cuarta pregunta. Enumera entonces, don Víctor, ¿cuáles son las cosas que ha incumplido el actual gobierno en estos 10 años? Mire, para mí el gobierno ha fallado porque no ha podido poder control en el asunto de la devaluación. La devaluación de la moneda es uno de los impuestos más groseros para cualquier país. Otro asunto que aquí los empresarios aborazados todos lo están vendiendo en dólares y la moneda de nosotros no es el dólar. Las cosas tiene que regularlas el Estado. Los intereses de los bancos. ¿Cómo va a prosperar un país si aquí, si vos quieres comprar, si uno quiere comprar un carro, el interés se lo ponen al 10%, pero si va a sacar un dinero para invertirlo y generar empleo, se lo ponen al 22%, hasta el 25%. Todas esas cosas, el gobierno tiene que revisarlas. ¿Y está dando resultado la altazón de seguridad? No está dando el resultado. Ya pueden recoger los millones que recoban, no va a dar resultado. Ha mejorado un poco, pero no lo que se debiera. Mientras tengamos pobreza, mientras tengamos esos miles y miles de jóvenes. ¿Y ahora estarán esos millones entonces? Eso es lo que hay que ver. El país lo han saqueado y no solo lo han saqueado los nacionalistas, lo han saqueado también liberales, libres, antes liberales. Todo el mundo lo ha saqueado, se ha aprovechado de este país. Y viven en la impunidad. El tema, comparto lo de Cuba en el tema económico. Las tres cosas en que dice que hemos fallado es precisamente en el asunto del manejo del dinero de los grandes empresarios. Es lo que yo dije. Él dice, el tema de la inflación, de la moneda, que genera la evaluación del dólar, es un tema que manejamos nosotros. Tiene que ver con el comercio internacional, con las condiciones internacionales. El tema de los intereses en los bancos, los dueños del dinero. Todas las inversiones en los intereses para financiamiento de pequeños negocios, grandes negocios o compras. Todo eso es problema de los grandes dueños del dinero en el país. El problema que tenemos es la falta de conciencia de ese tipo de funcionarios. En lo que respecta al tema de la inversión, de la tasa de seguridad, es evidente que ya no somos el país más violento del mundo. Y que estamos en un índice de un presidente de 41 muertos por cada 100 mil habitantes. Discúlpeme, discúlpeme, lo que le voy a decir. Ese tema, ese tema es otra cosa. Pero hoy en la madrugada hubo otra masacre, abogado. Sí, pero es que... 36 masacres, 125 personas muertas violentamente. Sí. Por favor, abogado. Pero el tema es cuántos habían hace 5 o 6 años. Habían 500. Y se ha rebajado a 125. No queremos ninguno. ¡Perfecto! Pero es una sociedad en la que se crece constantemente el número de la población. Con el país que tenemos, si el gobierno, sea este, cualquier gobierno, administrar bien el dinero del Estado, en 8 años nosotros estamos saliendo de la pobreza. También, si es que es un país que aquí tenemos todo. Yo en ese recorrido me fijé en la riqueza de este país, a pesar de que tanto que lo han destruido el bosque, ahí está todavía el bosque. Allá hay miles de pinos todavía, madera, ríos. Lo que son decisiones de Estado que hacen falta. Eso, en esos procesos orientados a lo que dice Cuba, creo que podemos avanzar. Cuando yo hablo de estertores de la crisis, que la crisis está a punto de finalizar, este año, el otro año, no sé, pero ya está a punto de finalizar, estamos hablando, por ejemplo, que va a quedar un nuevo esquema de trabajo en la sociedad a través de los diálogos incorporados entre la sociedad, el gobierno y los diferentes sectores. Ya un gobierno no puede gobernar solo, un partido no puede gobernar solo. Otra cosa que está haciendo daño. Estamos avanzando. Eso, pero está haciendo daño también, porque como la oposición es mediocre, si fuese una oposición buena, entonces las condiciones del país fueran distintas. Pero la oposición de Honduras no hace ni deja ser. Pero la crisis actual política, ¿usted cree que ya está a punto de terminarse, como dice don Fernando Andoray? No, mira, la crisis, yo hay que ser sincero, mientras Juan Orlando esté en el poder, las manifestaciones y los pochinches van a ver en el país. ¿No comparte entonces lo que dice don Fernando Andoray? Es que tal vez, tal vez él se refiere al país, pero el problema es que en Honduras la gente... Un problema político. Exactamente, allí. En que el hombre quiera hacer cosas buenas, no lo van a dejar. No lo van a dejar. Ojo con lo que dijo Cuba. No lo van a dejar. O sea, que hay un sector de la población política libre y un sector del Partido Liberal y Narrala tratando de hacer que fracase Juan Orlando Hernández con su gobierno porque no lo aceptan y no lo quieren. Además, si Juan Orlando triunfa con su gobierno, ¿qué justificación va a tener la gente para votar por otro partido que no sea el Partido Nacional? Ahora, la oposición está en una crisis enorme. Yo comparto lo de Cuba. Pero esa crisis tiene un alto porcentaje de falta de liderazgos. El Partido Liberal necesita urgentemente un candidato presidencial que le dé esperanza de triunfo, reunificador. Y creo que lo pueden hacer porque es un partido histórico que tiene una definición política. La oposición... Una quinta pregunta. ¿La oposición no tiene candidato presidencial con perfil para hacerle frente al Partido Nacional? Dígame usted cuál tiene. ¿Le pregunto a usted? El único que la oposición tiene liderazgo en este momento definido es Salvador Narrala. Pero quiere montarse en las estructuras liberales o en las estructuras de Libre. Eso lo lleva a no tener partido político y no tener capacidad de... A Libre yo creo que no vuelve, ingeniero Narrala. Bueno, pues entonces solo le queda el Partido Liberal. Salvo que... Con todas estas coyunturas políticas. Salvo que él decida ya inscribir su partido. Pero si Narrala no utiliza el liderazgo que tiene como opositor, le hace un daño grande. Permítame, Eduardo. Si Narrala sigue en la tesis de Libre de querer sacar a Juan Orlando y sigue con Luis Zelaya queriendo sacar a Juan Orlando, Juan, este señor Narrala está desperdiciando su oportunidad que puede ser histórica. ¿No tienen candidatos ustedes para hacerle frente al Partido Nacional? Es que el partido candidatos tiene. Pero don Fernando dice que solo Salvador Narrala. No han salido. No, que no han salido, pues porque la verdad que hay que decir la verdad en el partido, la mayor parte de esos que dicen que son líderes son timoratos, pues yo no los miro que se acercan al pueblo, a la base. Y hay personas buenas, pongamos a Mario Segurón, un buen hombre. Pero tendrá perfil de candidato presidencial. Porque no lo puede tener. Yo le escuché un discurso en El Paraíso. Es capaz de derrotar al Partido Nacional de Honduras. Ese estigno echado. Yo le escuché un discurso a Mario en El Paraíso. Y lo que pasa es que les hace falta salir, salir, porque el partido está allí. El partido está allí. Lo que pasa es que se esconden sus dirigentes. Don Oscar Melara, ¿no lo mira usted como candidato? También, pero anda hablando de alianza. La primera alianza que tiene que hacer es con su partido. Ir a la base de su partido. ¿O tiene el partido liberal ahí algún gallo tapado? Puede hacer que salga también. Pero el partido liberal solo puede dar su candidatura, la candidatura del partido solo la puede dar una convención. ¿Verdad? El país necesita urgentemente que los liberales terminen su crisis y empiecen a trabajar por la democracia de Honduras de una forma definida. Necesita el país también que la oposición que hacen las ralas se vuelva constructiva. Porque él es un líder que no le podemos quitar sus características. Y con estos dos partidos trabajando en orden, los relajeros de Libre van a quedar en lo que son un pedacito de la sociedad hondureña. Y yo le garantizo que no sacan ni 20 diputados en las próximas elecciones los de Libre. Si Libre venía en caída en la elección pasada, no tenía nada. Y quien lo vino a salvar fue Narrala. Ahora Mel sabe que no puede ganar las próximas elecciones y está tratando de evitarlas. El partido liberal debe ir urgentemente a la reforma electoral en el Congreso para construir la plataforma que va a darle confianza y estabilidad a esas elecciones del 2021. Dice la oposición en Honduras que como están las reglas políticas en el país, como está la situación de los órganos electorales, va a ser difícil que logren una victoria porque aparentemente lo controla todo el partido nacional. Con mucha más razón deberían de ponerse de acuerdo en el Congreso para hacer las reformas que se requieren hacer. Pero ¿qué hacen en el Congreso? Evitar que se hagan la reunión. ¿Cómo va a elegir el Congreso los magistrados del Tribunal Electoral si no está la ley? Tiene que estar la ley primero para que elijan sus magistrados. Pero aquellos quieren hacerlo al revés. ¿Por qué? Porque quieren evitar que se realice. Y yo les voy a decir algo. ¿Sabe cuál es el problema libre? ¿Por qué quieren elegir primero los miembros del Tribunal, del Consejo Nacional Electoral? Porque en el proyecto de ley electoral para el nuevo Consejo Nacional Electoral hay unos requisitos que no cumple Rixi Moncá. ¿La cantidad que tiene? No los cumple. Entonces quiere que le elijan primero a Rixi y después que se apruebe la ley. Mire, es una cosa ridícula, hombre. Está jugando con el país, hombre. Eso no puede suceder. Ahora... Y les voy a decir una cosa. Esas reformas a la ley electoral con libre insurrección legislativa que no quiere participar solo son 30 diputados. El Congreso tiene 128. Jorge Calix tiene razón cuando dice que entre nacionalistas y liberales hacemos 98 diputados con nosotros, partidos pequeños. Y es cierto. 98 diputados, perfectamente podemos aprobar esa ley. Y si ellos no quieren ley, lo vamos a hacer así. Pero están en los cuernos de la luna con esa posición que tienen los diputados del Central Ejecutivo. Don Víctor, usted más que nadie sabe la línea que tienen estos 10, 11 diputados del Central Ejecutivo. Pero si es que a libre nadie le está negando... Yo no soy liberal, pero le voy a decir una cosa. Yo vi a Roberto Micheletti y a los liberales salvar la democracia de este país cuando sacaron a su propio presidente, a Mel Zelaya, hace 10 años que se cumplen hoy precisamente. Cuando hay que salvar la democracia en el país, los liberales han estado al par del Partido Nacional. Y yo no dudo que en este instante en que hay que hacer la nueva ley electoral y elegir los nuevos miembros del Tribunal de Justicia Electoral y el Consejo Nacional Electoral, los liberales van a recapacitar y van a participar responsablemente como siempre lo han hecho. Perfecto. Yo les agradezco mucho a ambos. Ya el tiempo se nos ha escapado como agua en medio de los dedos. Gracias a ambos. Gracias, abogado Fernando Honduras. Y sus palabras finales, por favor. Bueno, al pueblo hondureño, que tengamos siempre la aspiración de la paz, de la tranquilidad. A los amigos de Libre que entiendan que en Honduras, en un Estado de Derecho, es el pueblo el que pone las autoridades. Así es que a trabajar en elecciones, a prepararse para que el pueblo nos dé los votos que considere convenientes. Don Víctor, su palabra final. Yo comprendo la frustración del pueblo, pero yo le digo al pueblo hondureño que con la violencia no vamos a resolver los problemas. Los problemas para poderlos resolver tenemos que ponerlos de acuerdo todos y todos tenemos que participar en resolverlos. Pero si vamos a tener un país violento como el que tenemos, lo que vamos a recibir va a ser más pobreza y eso no es justo para las nuevas generaciones que vienen. Perfecto. Rápidamente, expertos de la OEA harán su última visita a Honduras antes de presentar su propuesta de reforma electoral. Un grupo de expertos electorales de la Secretaría General de la OEA visitará a Honduras entre el 30 de junio y 4 de julio. Será la última visita al país antes de la entrega del informe final que contendrá una propuesta de reforma electoral para regular los nuevos órganos, tanto el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral creados por la reforma constitucional en enero pasado. Los expertos de la OEA se reunirán con distintos actores por separado durante los últimos meses. En varias visitas al país se ha avanzado en la articulación de una propuesta con buenos consensos en la gran mayoría de los temas. Esto es lo que trasciende de la visita de estos expertos electorales de la OEA. Pausa y ya regresamos. La Universidad de Honduras funcionó al inicio con las facultades de Jurisprudencia y Ciencias Políticas y Sociales, de Medicina y Cirugía, y agregó después la Facultad de Ingeniería. A continuación, desde mi curul. La palomita Cáliz... Perdón. La gabila no paloma. El diputado Cáliz le salió el tiro por la culata en el programa Frente a Frente. Pensó que el periodista Renato Álvarez le iba a celebrar sus acciones luego de este gesto del diputado de Libre, donde no le paró bola a lo que opinaba el vicepresidente del Congreso, Antonio Rivera, en su intervención en el foro matutino. Pero, Renato le pagó con la misma moneda. Gracias, Antonio Rivera. ¿Usted cree que...? No, no, usted está comiendo. ¿Termine de comer eso? No, termine de comer. No, 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 termine de comer. Vamos a Octavio primero. Quien pidió a gritos, no al cielo, sino a los hondureños, fue el designado presidencial Ricardo Álvarez. Dice que por 10 diablitos que han hecho travesuras con las arcas del pueblo, o que hayan participado en supuestas acciones ilícitas, no pueden echar al saco a más de un millón de angelitos del Partido Nacional. No hay que medir con la misma vara, pide el ideólogo del disfuncional Trans450 en la capital. Que la justicia se encargue de los malos, y que aquellos que estén haciendo las cosas bien, que los premie la sociedad. Así de sencillo. No podemos castigar a un partido de 100 años, porque 1, 2, 3, 4, 10, o 15, o 20, cuando son un millón y medio, dos millones de personas, han hecho las cosas mal. Cada quien debe responder por sus actos. Y a quien le salió el chamuco. De los cortes intempestivos de la energía eléctrica, fue al popular pastor Santiago Zúñiga. Bien ungido estaba el hombre en su programa, cuando de repente le cayó fuego extraño. Se encaramó el hombre porque no le avisan los de la E.H. Estos cortes de electricidad son constantes en el Atlántico Hondureño. Hasta aquí, desde mi curul, que pasen un feliz fin de semana. ¡Suscríbete al canal!